Talle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El secretario de Educación Estatal, Armando Sepúlveda, destacó que son cinco los planteles donde existen conflictos porque los directivos han involucrado a los padres de familia para lograr la incorporación al programa de escuelas de tiempo completo. Ahí ha habido problema de comunicación y de lo que es la implementación de las escuelas de tiempo completo y los estamos atendiendo. Un director no puede por sí mismo crear o transformar una escuela de tiempo completo, hay un procedimiento. Sepúlveda López insistió en que las instituciones donde existen dos turnos no pueden por ningún motivo participar. Que por ejemplo en Lázaro Cárdenas, una directora de una escuela, quiso por su voluntad, quiso transformar la escuela que tenía dos turnos, el turno matutino en escuela de tiempo completo y eso no se puede. Cabe mencionar que de las 244 escuelas de tiempo completo que existían y se aumentó a 744, en el presente año y el año entrante se plantea abrir más. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV.